Bienvenidos a otra edición de esta saga de reseñas de Star Wars Digo saga porque justamente hoy hacemos un 2x1 Son dos figuras que yo compré juntas De un vendedor que las estaba ofreciendo un precio muy muy bajo Prácticamente regaladas para la calidad que tiene Porque eran figuras que tenían algunos inconvenientes Esta tenía una asfaltante y esta tenía una pequeña rotura Que ahora vamos a comentar un poco cada caso Las dos figuras son justamente de la colección Saga Como podemos ver acá Vamos a pasar primero al Combat Engineer El Clone Trooper Un ingeniero de combate Acá en la caja que el vendedor me pasó Vemos también algunas de las otras figuras que vienen incluidas con la Wave Es de la misma Wave que es justamente este Super Battle Droid camuflado Así que por eso también las compré juntas Si son de la misma Wave me parece interesante comentarlas juntas también Además son dos figuras que tienen que ver con Episodio 3 Aunque no aparecen en la película Fueron diseñadas Están basadas en diseños que no aparecieron aparentemente Como todas las figuras de esta colección Vienen con una pequeña figurita no articulada De distintos personajes En el caso de este Combat Engineer es Boba Fett Por una obvia referencia Son figuras interesantes Esto si yo le pongo una luz abajo Se ve muy bien Una luz LED o algo Estaría perfecto para tener una conexión super Más que eso no sé si me agrega mucho Pero bueno es algo interesante para tener También vienen con su base Que dice la película en la que aparece Y que tiene el nombre Acá se lee Combat Engineer Trooper No entraba el Clone Trooper Pero bueno Y acá tenemos el año Esta figura acá dice 2005 Pero salieron aparentemente entre 2006 y 2007 Por lo menos esa es la fecha que yo tengo sacada en internet Pasamos a esta figura Como yo les había dicho La conseguí mucho más barata Porque tenía rota esta mano Hace unos días Se la pegué con la gotita Le mando un saludo a todos los chicos De figura de colección argentina Que bueno Me asistieron con muchas consultas Y muchas ideas Sobre cómo solucionarlo Fui por la más fácil La pegué Porque era muy difícil Tenía muy poquito material Como para trabajar con otra solución Y como era una articulación menor Que solamente Iba a mantener el arma derecha No me pareció mal Esta figura viene Entonces con la base Esta figurita Y con el blaster Nada más Tiene muy muy buenas articulaciones Muy bueno todo Si el casco se le saca Si Esto es algo que por ahí El casco lo hace un poquito cabezón Pero Hay que tener en cuenta Que bueno Se saca Tiene muy buenos detalles Acá como si estuviera Sucio Gastado Si Muy bien pintado Después tenemos Bueno Vamos a sacárselo así Tenemos articulaciones de bola En los brazos Que tienen una buena En buen movimiento Tenemos también Articulaciones de bola Acá Si Quiere decir que se puede mover Para muchos lugares Además de solamente hacer esto Y en las dos manos Tiene también Giro Obviamente en esta no Porque está pegado Pero bueno Aparentemente El dueño anterior Tiene un hermanito Un poquito Que no respetaba Que no respetaba Las figuras De su hermano Bueno Después tenemos Este Este Cinturón Si Que se mueve un poquito Está bueno Le da un poco De movimiento A la figura Articulaciones En la cintura En la cadera Si Y acá también Tenemos una articulación De bola Que permite girar Para los costados Y también Subir la rodilla Si Esta figura Con un poquito De esfuerzo Lamentablemente No puede hacer Por ejemplo Rodilla a tierra Si Pero tiene Bastante Bastante Movilidad Como para hacer Poses dinámicas De tiro Y demás También Tiene Si Articulaciones De bola Y de bisagra Acá en el pie Lo cual Algunas están Más duras Que otras Esta ahora Medio que se trabo Ahí está Hay que Manejarlas Con cuidado Algunas Pero Bueno Esta La verdad Que está muy bueno Me encantó Cuando lo vi Aparte por el precio Realmente Está muy bueno Si no me equivoco Fue el primer Clone Trooper Que compré Así que Me pareció Muy Una adición Muy interesante A mi colección No estaba buscando En ese momento Figuras De las precuelas Pero como Estaban tan baratas Estaban Muy buena calidad Muy buena la colección Me gustó Bueno Y pasamos Rápidamente A este Otro señor Acá tenemos La figura De Darth Sidious Si Esta figura Viene Con este Accesorio Que es Un Brazo cañón Que se le puede cambiar Por uno De los dos También viene Con Un pequeño Misilito Que está muy bueno Un disparo Si Lo hacemos Coincidir Ahí Traba El El Resorte Y Si Apretando Este botoncito Está muy bien Disimulado Y lo dispara Está muy bueno Como opción El único tema Es que Lo hace un poquito Pesado Si Esta figura Este cañón Se cambia Por este brazo Si Como podemos ver Acá Se puede sacar Bastante fácilmente Está hecho Para esto Se calza Un poquito Más de presión Y ahí está El tema Es que Tiene piernas Muy flojitas Si Tiene piernas Que no tiene Articulaciones Si uno Lo deja Posado Así Y hace calor Con el tiempo Se empieza A caer Si Este Tiene Un problema Similar Que tengo yo Con las figuras De la Justice League Unlimited Que como tiene Piernas muy Flaquitas Y pies muy Chiquitos En comparación Con todo El armatoste Que es arriba Es imposible Pararlo Sin la base Incluso Con la base Puede pasar Esto De que Esto En algún momento Lo empieza A llevar Y llevar Y llevar Y se cae Solamente Lo puedo poner De esta manera Yo por eso En su momento Le saqué El brazo Cañón Pero bueno Ahora vamos a ver Si ahora está haciendo Más frío Y por ahí Se mantiene Pero vamos a ver Cómo se porta Bueno Esta figura También venía Con un Accesorio Que no sé Si está acá En la parte de atrás No Viene con un Accesorio Ahí ya lo toqué Y ya se cayó De nada Si yo le hago esto Y ya Vine con un Accesorio Que se calzaba Acá Que hacía de cuenta Que se estaba disparando Que había disparos De blaster Pero bueno El hermanito Del dueño anterior También lo perdió Entonces por eso También Bueno Me ayudó a reducir El precio No es una Una gran pérdida Creo que tampoco Es algo Tan negativo Con respecto A las cajas Bueno Vemos que es lo mismo ¿No? Si Que veíamos antes Tenemos acá el nombre Super Battle Droid Esta es una figura Que como vimos antes También está en la misma wave Que Que este Que este otro Y bueno También está Esta figura Que es la que yo Reseñé hace Hace unos días Que es el Chewbacca Con los pedazos De C-Triple desarmado Está muy buena Esta colección Quiero seguir sumando Así que Espero en algún momento Conseguirlas más Ya sea fuera Del blister O en el blister Estos estarían buenísimos Para ir Junto con este Como les decía antes Ah bueno no Me faltaba reseñar Un poquito más Esta figura No tengo mucho Para reseñar Básicamente Es el mismo Super Battle Droid De otras colecciones Nada más que Pintado camuflado Tenemos Cuatro Articulaciones solamente Sube y baja el brazo Sube y baja este brazo O el otro Si es que lo tenemos Y Acá las piernas Nada más Cero movimiento En codo Cero movimiento En rodillas Y obviamente Cero movimiento En los pies Que son re chiquitos Y gracias Que tienen Agujeritos Para las bases Bueno Vamos a dejarlo Por acá Vamos a ver Si no se cae Si es bueno Como les decía antes Como para ir cerrando Estas dos figuras Por lo que estuve Investigando Si bien no aparecen En episodio 3 En la venganza De los CIR Están Están relacionados Con la preproducción De la película La batalla de Kashyyyk Digamos No mostró Mucho Las tropas Que peleaban Los clone troopers Y teóricamente Tendrían que haber aparecido Estos droides Camuflados Y los otros Que mostramos Antes Y también Tendrían que haber Aparecido Estos Estos clone troopers Que en realidad Por lo que Aparece ser Que estos Aparecen En En unos Son diseños De personajes Que Digamos Se desecharon Para la Para la película Pero que Hasbro Tomó Para Hacer Los Figuras Entonces Algo interesante Porque son Como una especie De universo Expandido Que a pesar De que no Aparecen En las películas Estaban Pensados Para aparecer Se diseñaron Para eso Esto Así que Básicamente Es un Clown trooper Que hubiera aparecido Y este Es un Droide Que también Tendría que haber Aparecido Son figuras Muy buenas Este Decepciona Un poco Por el tema De la falta De articulación Y por las Piecitos Bajitos Pero Zafa Eso Lo zafa Con la base Este Está muy Excelente Si lo pueden Conseguir O los Otros Que estén Basados En este Mismo Molde Es Yo creo Que es Un golazo Son muy Buenos Y Bueno Estoy También Pensando El día De mañana Si puedo Conseguir Más De estas Colecciones Justamente Porque Están Muy bien Construidos Bueno Creo Que no Tengo Mucho Más Para decir Son Figuras Muy Buenas Les Recomiendo Si Las Pueden Comprar Las Compren Además Vienen Con Una Linda Cantidad De Accesorios Este Por Ahí Vino Con Menos Accesorios Pero Como Tiene Más Articulaciones De Alguna Manera Lo Compensa Bueno Le Agradezco Mucho Por Su Tiempo Y Bueno Vamos A Seguir De Acá Un Tiempo Con Estas Reseñas Para Seguir Recomendando Y